Señorita, yo soy pobre, pobre pero cariñoso, como hueso de espinazo, peladito, pero sabroso, señorita, yo soy pobre, quiera me le pagaré, ahora no tengo plata, cuando me calentaré. Dame tu mano, paloma, quiero subirme a tu nido, sabiendo que estaba sola, y acompañarte pedido. En la oferta de aquel cerco, suspiraba una charata, y un sus suspiros decía, taripa y chacuccharata. Señora, le siento mucho la muerte de su marido, si teme por estar sola, yo puedo cuidarle el nido. Andate en papel volando, andate donde te mando, si te miran con desprecio, volvete en papel llorando. Una vez que te quisí, y tu mamá lo subió, fue porque yo le dijí, que te casabas con todo. Arriba de los árboles, cantaban unos patados, lunes, martes y viernes y sábado. Arriba de los árboles